20 familias y 4 trapiches están en riesgo ante el posible desbordamiento de una quebrada en el corregimiento Puerto Venus del municipio de Nariño, en el oriente de Antioquia. La avenida torrencial ocurrida en la vereda El Piñal el 14 de febrero de 2018, por poco se lleva por completo al corregimiento Puerto Venus. No hubo víctimas mortales, pero 12 viviendas y una escuela quedaron destruidas y 50 familias quedaron sin techo. Ahora el temor ha regresado, pero no en la vereda El Piñal, sino en límites entre las veredas El Bosque y Aguacatal, una falla geológica que se suma al crecimiento constante del río tiene en peligro a los habitantes del corregimiento. Es una asesorra constante, las casas están muy cerca y no sabemos qué pueda pasar en una creciente de la quebrada. Son 20 familias que se sienten en riesgo. Es que necesitan que lo reubiquen, ya que sienten temor porque la quebrada constantemente está bajando y no saben qué pueda pasar. Hay una retroexcavadora trabajando sobre la falla geológica, pero cada vez que llueve se daña el trabajo. Autoridades hacen un llamado a los habitantes para estar alertas mientras se toman acciones.